Muy queridos hermanos y hermanas, quiero consagrarlos en este día 14 al Señor de los milagros. Busquemos al Señor de los milagros. Muchos buscan los milagros del Señor. Busquemos hoy mejor al Señor de los milagros y que cada uno lleve a su corazón al Señor de los milagros, al corazón de sus vidas y de sus familias. Yo quiero regalarles un texto bíblico en esta consagración. Juan 8, capítulo 8, versículo 21, 30. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Qué hermoso este texto bíblico para consagrarnos a Él. ¿No les parece hermoso por qué Jesús dice que cuando sea levantado Él en la cruz sabrán que yo soy, lo dicen presente, yo soy, yo soy el que soy, no en pasado ni en futuro, yo soy. Pero ¿por qué? Porque en los momentos más difíciles, porque en los momentos más tristes, porque en este momento de pandemia, porque en este momento donde muchos otra vez encerrados sienten la soledad y la tristeza, porque cuando estamos atravesando el momento más oscuro de la vida, todos se olvidan, cuando tú pasas por momentos tristes, cuando pasas por una quiebra, todos se olvidan de ti, pero la palabra de Dios te da una luz. Hay alguien que no se olvida de ti. En el momento más oscuro, cuando el infierno, la muerte y hasta el pecado piensan que han reinado, ahí está Dios, ahí está el Señor, ahí está en la cruz venciendo a nuestros enemigos. Dios, recuérdalo, en los momentos cuando todo el mundo te da la espalda, tú sabrás quién es tu Dios, el que está en la cruz, el que te salvó. Échate la bendición y con esta bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repite esta palabra, cuando sea levantado Cristo en la cruz, cuando sea levantado el Hijo del Hombre, entonces todos sabrán que soy yo. Y di conmigo, Señor de los milagros, porque te amo, me consagro hoy a ti. He venido hoy a visitarte, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para adorarte, para adorarte, por todos los favores que he recibido de ti. Y recuerda, un milagro que el Señor hizo ayer, una liberación que el Señor hizo ayer, una gracia que el Señor hizo ayer, el mismo Señor la va a hacer hoy. Te va a sanar hoy, te va a liberar hoy y te va a liberar mañana. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y dale gracias, dale gracias. Recuerda un milagro que has recibido de Dios del cielo. Señor, repite conmigo, Señor de los milagros, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y de los cuales, y con los cuales te he crucificado. De nuevo en mi corazón, yo te prometo comenzar desde hoy con tu gracia una vida nueva. Saca el pecado. Ese pecado que no has sacado de tu corazón, sácalo hoy. Sácalo. Si tienes que pedir perdón por ese pecado, sácalo. Y si tienes que perdonar a alguien por un pecado, saca ese pecado para que sea alabado en la sangre de Cristo. Y déjate lavar por la misericordia de Dios. Donde abundó el pecado, ahora está abundando la gracia que trae el Señor de los milagros. Señor de los milagros, repite conmigo, porque te amo. Quiero amarte presente en cada uno de mis hermanos. Y bendice a cada uno de tus familiares. Bendice si sabes de alguien que está sufriendo en este momento por la enfermedad, por esta pandemia que nos golpea. Mándale la bendición a ese ser que amas. Y bendice a quien te ha hecho daño. Bendícelo. Bendícelo. Bendícelo y tendrás doble bendición. Te lo digo como exorcista. Bendice a la persona que te ha hecho daño. Señor de los milagros, porque te amo, dile, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio. Si quieres, puedes curarme. Y el Señor le respondió, quiero. Queda limpio. Dale permiso al Señor de los milagros de que toque todo tu cuerpo, tu alma, todo tu ser. yo te pido, Señor, que con tus manos benditas toques al que sufre. Tú que has venido para restaurar nuestra vida. Sana a los enfermos. Deja que el Señor pase por tu cuerpo y tu alma sanándote, tu mente y tu corazón. Sana, Señor. Si quieres, puedes curarte. Tú quieres sanar. Tú has venido a sanar. Sana, Señor, con tu poder. Sana al que sufre. Sánalo, Señor de los milagros. Señor de los milagros, repite conmigo, porque te amo, yo me consagro a tu servicio. Te consagro mi familia, mis seres queridos. Recibe el trabajo de mis manos. Déjale al Señor como lo has hecho aquí en el santuario. Esa ofrenda de tus manos la reciba al Señor y haga próspera el Señor de los milagros la obra de tus manos. Ilumíname. También te dejo, Señor, todas mis preocupaciones y también todas mis alegrías. Repite conmigo, Señor de los milagros, porque te amo. Yo quiero vivir siempre contigo durante toda la vida. Ve delante de mí, siendo luz de mis pasos. Señor de los milagros, ve detrás de mí, protegiéndome como escudo de los que me quieren hacer daño, de los enemigos, de los malos vecinos, de los que buscan destruirme. Señor de los milagros, colócate debajo de mí para que las llamas del infierno y Satanás no puedan atormentar mi alma. Señor de los milagros, ve encima de mí, derrochando la gracia del cielo. Tu misericordia, Señor de los milagros, colócate al lado mío, porque tú eres mi verdadero compañero de viaje en el camino. Señor de los milagros, porque te amo, abrazo con amor a María, nuestra Señora, la Virgencita del Socorro, Madre del Cielo, a ti también te consagro hoy, mi vida, mi familia, y recibe esta súplica y llévala al corazón de tu Hijo. Amén, amén, amén.